¡Linda Morenita! dame tu amor, dame tu calor, no me niegues tu amor, la fe de un duro y así te pongo a mí, la fe de mí, no me niegues ni damos amor. No me toques, no me mires, no me mires, porque soy imposible, brinda morena. No me toques, no me mires, no me mires, no me mires, porque soy imposible, brinda morena. Sigue, que chonita. Sigue, que chonita. Sigue, 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 sigue. Sigue, que chonita. Sigue, que chonita. Sigue, que chonita. Dame tu amor, dame tu calor, no me mires, por favor. Sigue, que chonita. Sigue, que chonita. Sigue, que chonita. Alta tu aprendo ¿No me cuiques, no me cuiques, no me mires, no me mires, no me mires? ¿Por qué soy un sacarde? ¿Y no me cuiyes, no me cuiames? ¿Por qué soy un sacpture? ¿Y no me cuiages, no me cuiies? ¡Gracias! Gracias.